¡Qué gusto saludarlos amigos! Esta es la obra de Mafos Ortiz, quien es artista multidisciplinario y pues hoy venimos a conocer su trabajo. ¿Cómo estás, Mafos? Bien, vivo. ¿Y tú qué tal? Muy bien, gracias. Oye, platícanos sobre la obra que tú realizas. Bueno, hago lo que es ilustración con lápiz, hago lo que es acuarela, que manejo temas sociales y temas naturales, como por ejemplo son los animales. Y en lo que son las ilustraciones, manejo como temas utópicos, temas a raíz de lo que escucho, a raíz de lo que veo, a raíz de lo que siento. Son como relatos, son como historias relatadas a través de la ilustración. Bueno, ¿nos puedes mostrar alguna y más o menos platicarnos en qué te inspiraste? Sí, claro. Bueno, me gustaría explicarles un poco de esta pieza en particular a bordo de lo que es como la decadencia de la cultura. Entonces, aquí trato de relatar, de representar un poco de nuestro mundo, de nuestra triste realidad a través de, bueno, de los cráneos, que son como las personas que lamentablemente se nos han ido. Y bueno, eso es más que nada lo que representa la pieza. Oye, qué interesante, Mafos. Y bueno, también a mí lo que me gustó mucho fue las acuarelas, ¿no? Que es también lo que trabajas. Sí, pues también trabajo acuarelas, lo que, como ya lo había mencionado anteriormente, soy amante de los animales, me gustan desde pequeño los animales y pues no hay otra, una manera más hermosa y más bella de recordarlos que a través del arte, a través de la ilustración y a través de la acuarela. Además de este trabajo, también haces retrato. Sí, hago retrato, también hago un poco de música, soy músico-cantautor y también hacemos un poco de fotografía, performance, un poquito de todo. Perfecto, bueno, como buen artista multidisciplinario, muchas felicidades. Danos tus datos de contacto, por favor. Sí, claro que sí. En Facebook me pueden encontrar como Mafos Ortiz, en Instagram como Mafos Ortiz y en YouTube, que hay contenido musical, también me encuentran como Mafos Ortiz. Muchísimas gracias. Gracias, Mafos. Y bueno, pues este es su trabajo.